Y aprovecha que en nuestro segmento Lánzate te daremos la oportunidad de brillar en la fábrica de contenido Y ahora, donde sea que tú estés, en República Dominicana, Estados Unidos, en las Islas del Caribe No importa, agarra a la persona que tienes al lado, pégatele bien y sácala a bailar Porque hoy traemos para ti a un bachatero que nos pone a bailar y a bro bien bueno aquí en la fábrica de contenido Con nosotros, en el supermeridiano, Joan Pineda Por una mujer soy capaz de pelear con el mundo Pero por ti traicionera, no levantaré los puños Pero por ti traicionera, no levantaré los puños Tú no vales la pena Tu cuerpo está lleno de huellas Corazón de hotel Eres traicionera Y yo detrás de ti Como tu perro fiel Y yo detrás de ti Como tu perro fiel Testigo de tu aventura Linda y falsa mujer Testigo de tu aventura Linda y falsa mujer Sentimiento de sal Sentimiento de sal Con agua de deslaneces Sentimiento de sal Con agua de deslaneces Corazón de hotel Donde quiera amanecer Corazón de hotel Donde quiera amanecer Donde quiera amanecer Elvis Samuel Mendes Oye tu bachata, puño y letra Joan Pineda Es tu fallo pasional Que me quema en todos lados Es tu fallo pasional Es tu fallo pasional Que me quema en todos lados Por eso siempre viviré Solo triste y amargado Por eso siempre viviré Solo triste y amargado Y yo detrás de ti Como tu perro fiel Y yo detrás de ti Como tu perro fiel Testigo de tu aventura Linda y falsa mujer Testigo de tu aventura Linda y falsa mujer Sentimiento de sal Con agua de deslaneces Sentimiento de sal Con agua de deslaneces Corazón de hotel Donde quiera amanecer Corazón de hotel Donde quiera amanecer Corazón de hotel Música Como tu perro fiel Gracias.